Hola amigos, aquí Vladgeartal Habla, hoy vamos a grabar una cosa distinta, una cosa bastante distinta a lo que solemos grabar de costumbre. Hoy vamos a empezar a jugar a Final Fantasy X HD Remaster, Final Fantasy Videojuego que incluye Final Fantasy X y Final Fantasy X2 como estáis viendo aquí. Aparte de algunos extras bastante interesantes también, como puede ser por ejemplo el Final Fantasy X Eternal Khan, que bueno creo que es un vídeo si no recuerdo mal. Final Fantasy X2 Last Mission, que es un vídeojuego muy cortito en plan torres y tal, bueno una cosa tan rara. Y unos contenidos extra que cuando los vi casi me puse a llorar, pero bueno, los dejaremos para más adelante. Un vídeojuego que tenía muchísimas ganas de subir ya chicos, de verdad os lo digo, un montón de ganas. Y bueno, vamos a empezar con Final Fantasy X. Yo pienso que es uno de los mejores juegos que han sacado para Playstation 2 probablemente. Y bueno, es el primer juego que subimos de Playstation, ¿vale? Con la capturadora ya, con el nuevo micro, con todo. Así que vamos a ver un poquito que tal nos sale. Tengo, a ver voy a girar un poquito más la televisión para poder, para poder verlo yo mejor. Estoy aquí conectado con la Play 3, con el mando y el cargador que me he quedado sin batería, la acabo de ver ahora. Y bueno, va a ser unos cuantos capitulines, más o menos de 30 minutos, unos cuantos, van a ser muchos capitulines. Espero que os guste y que podáis disfrutar de esta serie, porque de verdad, o sea, es uno de los mejores juegos que existen. Os lo digo muy en serio. Buah. Cuando veía la primera vez este logo se me cayeron las palabras al suelo. ¿Cómo va a ser un poquito la mecánica de esta serie? Lo que pasará es que cuando yo iré explicando las cosas, iré a daros mi opinión sobre el juego, tal, sobre las cosas que yo ya sé, ¿vale? Y, ¿qué pasará? Que cuando vaya a haber una intro, un vídeo y todo el tema, lo que haré será callarme para que lo disfrutéis. Porque este juego, sinceramente, pienso que lo tenéis que disfrutar, ¿vale? Es un juego para disfrutar totalmente. ¿Esto de aquí, transferencia de datos? No sé qué es. Comparte tus datos guardados en Televisión. Ah, y PlayStation Vita. Nada. Sí, es que como... No sé si sabréis que PlayStation Vita también está esta versión de Final Fantasy. Y bueno, chicos, vamos a empezar. En selección de sistema de desarrollo, elige el tablero que quieras. Tenemos el tablero de esfera básico y el tablero de esfera avanzado. Yo soy jugador de Final Fantasy bastante experto. Pero como no voy a pasarme el juego al 100%, voy a subir estos y presiones y tal, voy a poner el tablero de esfera básico, ¿vale? No voy a poner el avanzado. Sí, vamos a poner el básico y ya está. Aunque os digo que me lo he pasado con el avanzado y me lo he pasado a full el juego, pero bueno. Vamos a empezar, chicos. Ahora esta intro nos la vamos a tragar dos veces, por lo menos. Ahora lo veréis. Buah, la verdad es que han hecho muy, muy buen trabajo con el apartado gráfico, chicos. Se nota un montón. Pero un montón. O sea, si coges el juego de PS2, lo jugáis y lo ponéis en el juego de PS3 o de PS4 también tiene que ser una barbaridad. Se nota bastante. Y eso que acaba de empezar. De momento, las texturas del decorador son muy distintas, muy brutales. Incluso los propios personajes también han cambiado bastante. Bueno, para los que no lo sepáis, no habéis jugado nunca Final Fantasy. Esta es Yuna, ¿vale? Y el que está ahí, pues ahora veremos cómo se llama. Es un juego muy chulo con una historia de amor preciosa, de verdad. Y de verdad merece la pena un montón. Como mola. Este de aquí es Tidus, ¿vale? Es el protagonista de la historia. Y bueno, poco a poco lo iremos viendo. Madre mía, sí que ha cambiado, sí. Vaya tela. A ver, el modelaje del personaje es el mismo. Pero las texturas han cambiado mucho, mucho, mucho. Los ojos también. Me atrevería a decir que han cambiado hasta cómo se mueven los propios personajes. Cómo representan las distintas emociones y tal, con la cara y todo el tema. Escúchate a mi historia. Esta puede ser nuestra última oportunidad. Buah, brutal. Han cambiado también las letras, por lo que estoy viendo. Antes no eran así. Eran distintas. La verdad es que Square Enix se curran mucho los remakes, pero cuando tienen que hacer un buen juego últimamente no lo hacen. Es que es muy triste, de verdad. Pero bueno. Venga, a ver si me dejáis jugar ya, chicos. Que ya tengo ganas de volver a tocar este juego. Vale, perfecto. Pues nada. Estamos ya en el principio del juego. Estamos en Zanarkand, ¿vale? Una ciudad que aparece en el principio del juego. Y vamos a ver un par de cositas en esta ciudad que van a marcar la historia del juego durante todo momento. Como por ejemplo esto. Habéis visto al niño, ¿no? Pues bueno. Poco a poco veréis el niño ese lo que tiene. La historia que tiene detrás. Habéis dicho que no voy a hacer este juego en plan risas y cosas así. Me lo voy a tomar en serio. Porque es un juego que me encanta y considero que tiene una historia brutal. Y que tenéis que disfrutarlo y nos... A ver, sí, son momentos de gracia y tal. Pero tampoco es plan de... No sé, de tomarse la cachondeo. Bueno, nos vamos. Ya es bien. Por fin me puedo mover. Vale. La verdad es que sí que ha cambiado bastante el apartado gráfico, ¿eh? Hostia. Me gusta el remake que han hecho. Podrían haberlo hecho mejor también. Pero no está mal. Está bastante bien. Bueno, pues nosotros somos este. Somos Tidus. Y ahora tenemos que firmar unos cuantos autógrafos. Como veis, pues te da una especie de pelotillas. Ahí... Ahí veis. Podéis elegir el nombre. Yo siempre llamo por su nombre a los personajes. Suerte esta noche. ¿En qué? Bueno. Tidus es un jugador de... Bueno, a ver. Como veis, es un poquito chulito. Las chicas lo tienen... Van detrás de él y todo el tema. Pues el típico chico guapo y todo. Ya sabéis. Es una estrella de un deporte que se llama Blitzball. Que es como una especie de balonmano... Que se juega abajo del agua. Es típico... Totalmente Final Fantasy. Está muy chulo. Ahora lo veréis. Y ya veis. Tidus tiene una personalidad un poquito... Picaresca. Y como veis, es bastante famosito. Chico! Chico. Y como es fácil. Chico. 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 Como veis al niño ese solo lo esta viendo el Tidus, no lo esta viendo nadie mas Entonces bueno, poco a poco se va viendo varias cositas Y esto de aqui que estais viendo ahora, este saludo tambien va a parecer bastante Osea que ir memorizandoslo Yo de echo, hay un salmo en este juego, el salmo de Ayu Yevon que me lo se de memoria Y es una simple canción que se hizo para el juego Pero bueno, es que no se, la verdad es que es un juego que a mi por ejemplo me marco desde que soy Desde que me compre la play 2 este juego me ha marcado Ese de ahi, el que esta en ese mural se llama Jed y es el padre de Tidus Como veremos enseguida Bueno, enseguida lo veremos un poquito mas adelante Y como veis pues, no es que le caiga muy bien No se dice nada de la cosilla, pero no, aquí no le dicen nada de la cosilla No se dice nada de la cosilla, pero no, aquí no le dicen nada de la cosilla Bueno, como veis el padre de Tidus, que es Jed, ha desaparecido Y han pasado 10 años desde que se desapareció Y bueno, era una super estrella de Blitzball Y... Y han pasado 10 años ahora y estaban celebrando una copa en su honor Veis como Tidus tiene una... un séquito brutal de gente y no le dejan ni moverse Vale, este video, ahora si que ya me voy a callar y voy a dejaros que disfrutéis, vale chicos, me callo ya Disfrutad de este video porque es uno de los mejores videos que vais a ver ¡Gracias! 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 ¡T!!! ¡Gracias! ¿Sang? ¡Gracias! Bueno, pues lo que acabamos de ver es como Zanarkand ha sido medio arrasada por una cosa, un bicho que da dentro de una bola de agua Y bueno, pedazo de banda sonora a cargo de Nobuo Ematsume Nude, bueno, es por los de punta, cada vez que lo escucho Madre mía, de verdad, han mejorado hasta los vídeos incluso, han puesto mejor calidad los vídeos, todo ese más fluido, está mucho mejor, este juego está muy muy bien hecho, ahora mismo Vale, pues tenemos, nos hemos caído en un estadio, hemos sobrevivido Final Fantasy como no, y bueno, vamos a tirar para adelante Este es el tío que hemos visto al principio de, bueno, al principio de la cinemática, se llama Auron y bueno, ahora más adelante veremos un poquito quién es y tal Al momento tenemos que ir huyendo de esta destrucción, como veis hay una bola de agua ahí al fondo, que está todo en el... nos han atacado básicamente, está todo incendiado y todo el tema Ahí lo tenéis al niño Como veis se ha parado el tiempo alrededor de ellos dos y sólo puede verlo él Una cosa bastante extraña No llores Eso es lo que le decía siempre su padre a Tius, siempre No llores No llores No llores No llores Ahí tenemos a uno, vale Ahora tenemos un... esto es siempre lo que digo, un poquito de tutorial, sabéis que al principio se jugaba bastante poco, muchas cinemáticas Y todo el tema Ahí tenéis un plano detallado de la bola esa que hemos visto Ahí dentro hay un monstruo que te pasas De hecho se le ve los ojos si os dais cuenta, eso que hay de arriba que brilla blanco Lo llamábamos Sin Lo llamábamos Sin Claro se ve el detalle, lo llamábamos Auron es amigo de Tius desde la infancia, es amigo de su padre y es amigo de él también porque lo conoce cuando era pequeño todo el tema Lo más extraño es que aquí es rubio y cuando es pequeño es... tiene el pelo... tiene el pelo marrón Pero bueno Vale, venga, vamos a pelear un poquito que ya está bien Tanta chachara Me encanta esta parte de cómo le da la espada ya, y mirad He quemado off de Jet otipers Como veis el chaval no usa una espada en su vida Ni ha sabido usarla nunca Y aquí te veis a Auron con su espada de 5 metros En plan Sephiroth Más chulo que nadie Como veis por las distintas posturas que tiene cada uno Se nota en cual es su rol Por ejemplo Tidus como veis ataca de forma muy rápida Siempre tiene mucha velocidad de ataque Aunque tenga menos daño Y Auron tiene muchísimo daño Una barbaridad de daño pero ataca más lento Se puede ver por el tipo de espadas que llevan Uno del movimiento de cada uno Ahora lo que tenemos que hacer es Matar solo a los que tenemos delante para poder escaparnos Madre mía han cambiado el sistema de batalla también El sistema de batalla no Han cambiado los iconos de batalla Las letras de la batalla y todo el tema Vamos a este seguimos corriendo Veis como Auron mete muchas hostias muy fuertes Pero es más lento que Tidus Y tiene menos agilidad Entonces hay algunos monstruos que se le escapan Que Tidus sí que puede matar Hay monstruos que Tidus no puede matar Pero Auron es un poquito de sistema de batalla Ahí vemos un tentáculo Vamos a tener que matar un pulpo Eso es una cosa que se llama Brote de sí A ver Vale, este ataque nos afecta Pero solo nos afecta Reduciéndonos un tanto la vida Vale Nunca nos puede matar Vale, aquí está Hemos sentado en el turbo Vamos a ver si me acuerdo como se hacía El turbo de este Es una combinación de teclas Vale, perfecta Simple es que haces la combinación de teclas Y si haces bien Hace más daño El turbo que se llama Y ahora simplemente tenemos que ir pegándole a picho este Y os va echando el gravedad Gravedad, gravedad, gravedad Y veréis que nos hace daño Pero cada vez nos va haciendo menos daño Porque el daño se le roja Cuando menos vida tienes Menos agujas Y vamos pegándole un poquito Un poquito a poquito Madre mía Que leche está midiendo Han llegado al juego Seguimos Como veis van desapareciendo los tentáculos Hasta que al final no quede ninguno Cuando no queda ninguno Ya es cuando el bicho se muere Si no lo he probado Veis cada vez hace menos daño Se llama protedesin emus Vale, con este es emus Debería de ponerme la guía Porque algunas cositas se nos escaparán Yo me acuerdo de mucho Pero no de todo Evidentemente Vale, vamos a aprovechar ahora Vamos a utilizar una poción en mí Auron vamos a atacar Y ahora otra poción sobre Auron Básicamente estamos mirando En las batallas Que van a venir ahora En las batallas venideras Por eso estoy echando Un par de pociones Atacamos Y esto se acaba ya Creo Sí, ya está Pues hombre Seguramente tener la guía por aquí abierta al lado Porque no es plan de De saltarnos algunas cositas Y podemos intentar cogerlo todo bien Tampoco voy a hacer la serie en plan De voy a hacer el 100% Porque es muy complicado hacer el 100% Pero sí que hay cositas que están bien Para pasarnos el juego antes Sí que está bien tenerlas delante Y todo el tema ¿Veis? Ahora podemos curarnos Si no recuerdo mal No, no podemos Hay aportes Ah, vale Si aguardamos aquí Estas son las esferas de guardar Aquí es donde podemos guardar Y se le genera la vida Cuando guardamos automáticamente Aparte tiene otras funciones En un futuro tendrá más funciones Pero bueno De momento Creo que si no recuerdo mal Ya tenemos la vida aquí con el beta O sea que hemos utilizado la poción mal ¿Veis? Ya, primer fallo Ya tenemos una poción de menos Es un chaval muy chulo Un chaval muy chulesco Así, no sé El típico niño de papá al principio Madre mía Menuda lluvia, chavales Uff Vale Otra pelita más Venga A ver Tenemos que atacar a estos Pero bueno Ahora veremos que nos sale otro Entonces ahora Auron nos iluminará Con su sabiduría mágica Y especial Y nos tira Tienes que tirar Eso que tienes ahí a tu derecha No Es que no me deja Vamos a atacar a este Y le voy a Saldas Y eso creo que es Que va a hacer un ataque Si no recuerdo mal Vale, ahora Confiemos, confiemos Confiemos en San Auron Hay que pegarle ahora Al cachavo este Vale Y bueno Ahora es la que Se va a liar aquí Que vaya tela A la primera Madre mía Como veis Cada turbo es distinto El de Auron Es una combinación De 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 teclas Bueno De De cones en este caso Y el de Tidus Es Tienes que acertar un punto Cada personaje Tiene su combinación distinta Está muy interesante Porque rompe un poquito La monotonía De Final Fantasy IX Que todos los turbos Se llama Limites De otra manera Tenemos que pegarle a eso Pasar de estos Totalmente Completamente Vamos a tirar eso Y así Finalizamos esta pelea Y ya veréis La que vamos a liar O sea Ya veréis La que vamos a liar Vaya tela Bumba Eso es una cosa Que no acabo de comprender O sea Han tirado A un edificio Es que Es un poco jajal Y ahora Corre Venga va Vale corre Salta Chulo Chulo yo Si Están corriendo Por encima De un edificio Tal cual Ahora veréis El salto Kilométrico Vamos O sea Ahora chicos Escenita de vídeo Oren 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 Me encanta esta frase, esta es tu historia, bruta. Todo empieza aquí. Y ahora de repente, mágicamente, nos despertamos en otro sitio. ¡Hey! ¡Hey! ¿Mi viejo? Vale, vamos por aquí como nadando. Estos están al alcance de cuentas, es la misma ciudad en la que estábamos hace nada. Y bueno, te dice ascender y descender. ¿Ese es Jed? ¿Es el padre de Tidus? Pero bueno... Como veis, ha desaparecido y se ha quedado Tidus. Y es lo que decía antes, eres rubio y ya tienes pelo marrón. Creo que tenía un sueño. Un sueño de estar solo. Soñé que estaba solo y quería estar con alguien. Para dejar de sentirme solo. Como podéis ver por lo que dice, Tidus es un niño abandonado que siente la ausencia de su padre un montón. Entonces también entra un poquito dentro de su perfil de chulería y de niño un poquito, digamos, pijo y tonto, ¿vale? Y ahora de repente nos despertamos en unas ruinas en medio del agua. Así como que no quiere la cosa. Hostia, sí que han mejorado un montón el apartado gráfico, ¿eh? Un montón. Claro, es un poquito extraño, ¿no? Estabas con Auron, de repente ha desaparecido, estás tú solo en una isla en unas ruinas. Esto es todo un poquito extraño. Y no hay nadie, solo hay un pájaro por ahí. ¿Ves una torre? Bendito minimapa. Como veis, ya estamos empezando a movernos. Vale, nos venimos por aquí, nadando. Podemos investigar un poquito, podemos tambullirnos. A ver, ¿qué hay por aquí? Todo esto hay que verlo bien mirado. Que hay muchas cositas por aquí escondidas. Y no sé cómo, no sé, tengo que mirar el tema de los logros. No sé cómo mirar el tema de los logros en este juego, la verdad. A ver, ahí tenemos algo. Que la verdad es que eso no lo había cogido nunca. Creo que es la primera vez que voy a hacer el cambio y voy a coger esto. A ver, voy a volver a leer. Esto es un idioma que se llama el Adverb. Bueno, aquí hay unos diccionarios sueltos por el mundo. Que los tienes que ir cogiendo. Hostia, este cofre se me ha pasado. Hay unos diccionarios que son de ese idioma, que es el Adverb. Y los tienes que ir cogiendo, están sueltos por el mundo. Entonces, una vez los tienes todos, entiendes perfectamente la lengua Adverb. Digamos que es como que las has estudiado y ya las reconoces completamente. En la Play 2 sí que los tenía todos. Pero aquí no. Aquí tenemos una... Aquí, bueno, podrías cargar los datos, pero como es la primera vez que juego a este juego en la Play 3, no tenemos ninguno. No tenemos ningún... Veis, no tenemos ningún diccionario Adverb. Con lo cual, no vamos a poder cargar nada. Pero si no recuerdo mal, pues hacemos por aquí así. A ver... Tengo un cofre, vale. Dos pociones. Pues no me acuerdo dónde están. A ver, por aquí no muy lejos hay un diccionario Adverb. Ese lo tenemos que coger. Hay que cogerlos todos, es la idea. Coger todos los diccionarios que puedas. Hay que echar por aquí un vistacito. Antes no se veían casi los diccionarios porque la calidad gráfica digamos que no lo permitía. Ahora, a lo mejor se ven incluso mejor y son más fáciles de encontrar. Antes te costaba un montón de ver el diccionario. Yepa, se me cae la zapatilla. A ver, llevamos 28 minutos de vídeo, pues nada. Vamos a guardar aquí, chicos. Vamos a guardar aquí y aquí vamos a dejar el primer episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho este primer episodio, chicos, de verdad os lo digo. A lo mejor ha sido un poquito aburrido, pero es lo normal. Era un principio de un juego. Siempre son un poquito aburridos, sobre todo un Final Fantasy que tiene un montón de historia que tienes que mirarlo todo bien y todo el tema. Va a haber un montón de vídeos siempre, entonces es normal, ¿vale? Y bueno, chicos, con muchísimas ganas de subir este primer episodio y el segundo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, en el próximo capitulín. ¡Adiós!